El fenómeno del niño, sumado a los recientes efectos del huracán Patricia, continúan sintiéndose a nivel de playa, donde ha afectado de manera grave la infraestructura de Playa Eréndira. Ahí la fuerza de la marea arrancó los cimientos de algunos negocios. Las fuertes marejadas que siguen sintiéndose en la playa, que regularmente llegan a unos 50 metros de las enramadas, esta vez han alcanzado su máximo y han removido la arena cercana los inmuebles y arrancado los cimientos de los mismos. Ello pone en riesgo el resto del inmueble, algunos de los cuales podrían venirse abajo. Todo el año, los inmuebles han sido objeto del ataque de la marea de fondo, pero esta vez las marejadas subieron más de lo previsto y sobocaron los cimientos de los inmuebles construidos de material y también los construidos con materiales de la región, madera y palapa. En total son 13 los inmuebles con daños mayores en su cimentación. Son pérdidas totales 12 de las enramadas de la Playa Eréndira, con todo y sus pisos colapsados. Las cocinas de los inmuebles se vinieron abajo al estar construidos con materiales regionales, lo que hace imposible su operación de manera habitual. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.